Cuando todo haya pasado, se termine este cariño Cuando todo sea muy tarde, no me pidas ya consuelo Todo se acaba algún día, un gran amor tal vez muere Todo queda muy adentro, en un corazón herido Mas cuando llega la ausencia, todo muere en el olvido Yo te quise ciegamente, te entregué toda mi vida Siempre te llevo en mi mente, de olvidarte no he podido Te robaste mi cariño, te llevaste mi ilusión Solo sé que no he podido, arrancarte de mi vida Solo al tiempo lo decide, que termine este tormento Yo te quise ciegamente, te entregué toda mi vida Siempre te llevo en mi mente, de olvidarte no he podido Te robaste mi cariño, te llevaste mi ilusión Solo sé que no he podido, arrancarte de mi vida Solo al tiempo lo decide, que termine este tormento Yo te llevo en mi vida, que termine este tormento Yo te llevo en mi vida, que termine este tormento Solo al tiempo lo decide, que termine este tormento